Se me ocurrió, voy a matricularme en una facultad de teología católica que descubrí que había una cerca de mi casa a 10 minutos, en la universidad central casualmente donde trabajo ahora las vueltas que da el mundo, ¿eh? Y me aceptan, me dan la bienvenida y caramba, los católicos algunos son buena gente, mira, me tratan muy bien y me dan la secuencia de cursos para ese semestre así que yo miro los cursos, a ver en cuál de ellos me iba a matricular y descubrí un curso, por lo menos me llamó mucho la atención porque el curso se llamaba Mariología, Mariología entonces dije, ah, debe ser el tratado sobre María porque estos católicos se la pasan siempre con María, 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 María me voy a matricular a ver qué tienen esta gente que enseñarme a mí sobreviví las primeras dos semanas a la tercera semana me encontré un fraile en la biblioteca y me dijo él así muy emocionado reverendo, qué bueno que está con nosotros estudiando y se ha corrido la voz ya sabemos que está estudiando Mariología sí, y qué, me dijo él, sabías tú que uno de los comentarios más bellos que se ha escrito sobre el magnífico de la Virgen María lo escribió el doctor Martín Lutero y pensé oye, pero qué cura embustero Martín Lutero no pudo haber escrito nada demasiado bello sobre la Virgen porque él era protestante como yo pero el buen hombre consiguió copia y me lo dio y lo leí, ahí lo decía comentario al magnífico de la bienaventurada Virgen María por el doctor Martín Lutero wow, me lo llevé a casa lo leí, no lo leí, lo devoré y desde entonces quedé fascinado con algunas cosas que decía mi padre espiritual sobre la Virgen María en primer lugar Martín Lutero confesaba a María Santísima como Madre de Dios nosotros 500 años después no creíamos en la maternidad divina de la Virgen pero no solamente el doctor Lutero sino aquellos primeros reformadores entre ellos Juan Calvino no creían con todas sus fuerzas porque ellos sabían que negar la maternidad divina era negar la divinidad de Cristo pero el doctor Lutero añadía un segundo elemento el doctor Lutero decía que que nosotros hacemos bien en tributar honores a la Santa Madre de Dios añadía porque ningún otro ser humano ha tenido jamás una experiencia tan especial con el Espíritu Santo como la Virgen ¿por qué? bueno, hasta el punto de que por virtud de esa experiencia con el Espíritu Santo el verbo que coexistía con el Padre desde la eternidad descendió del cielo tomando carne de su carne y sangre de su sangre para a través de ese bendito medio venir al mundo y salvarnos y otorgarnos la reconciliación con el Padre palabras del doctor Martín Lutero y por eso de la relación del Espíritu con la Virgen yo pensé ¡wow! ¡María fue pentecostal! no, se las iba a dar a ustedes si la acababa de descubrir ella era mía ¡ahora mía! me di cuenta de que había sido injusto con la Virgen nunca habíamos dedicado una escuela bíblica dominical a ella nunca había predicado en 10 años de ministerio nunca predicamos nunca prediqué sobre la Virgen ni escuché predicar sobre la Virgen así que yo tenía que corregir eso ya que ustedes no saben sobre quién prediqué el próximo domingo en mi iglesia el sermón de mi vida perfectamente bíblico a pesar de aquello las caras estaban largas un silencio sepulcral raro en un culto pentecostal una de las cosas que me enseñaron en el seminario era que contara con una persona que me tomara notas del sermón y después compartía conmigo esas notas me criticaba me evaluaba y así mejoraba en mi predicación había una hermana que me ayudaba mucho en ese sentido una hermana muy discreta muy buena y al final del culto me entrevisté con ella y le dije hermana ¿qué fue lo que pasó con el sermón? y él me dijo ¡ay Fernando! el sermón estuvo bonito no lo puedo negar pero le dije ¿pero qué? y me dijo demasiado Mariano y a mí me molestó yo dije ¿pero cómo que Mariano? ¿por qué? y ella me dijo es que usted se pasó todo el sermón María, María, María María, María, María María, María, María y me dio coraje y le dije pero hermana es lo mismo que hago con otros personajes bíblicos usted es testigo yo he predicado aquí sobre Adán, 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 Adán y no hay ningún problema Job, 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 Job y no hay ningún problema Noé, 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 Noé y no hay ningún problema David, 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 David y no hay ningún problema ¿han escuchado ustedes o leído la historia de David? un mercenario un mal padre ¿saben ustedes David consintió el ultraje de una hija de él por un hijo de él? ¿o no se acuerdan acaso del pecadillo contra Urias el Eteo? yo puedo predicar a este hombre y lo hago bien como un ejemplo de cristiano acabado y no hay ningún problema hermana usted es mi testigo yo he predicado sobre Salomón 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 y no hay ningún problema ¿han escuchado ustedes o leído la historia de Salomón? ¿ah? un degenerado puso altares a los dioses falsos donde gusto y gana le daba a sus mujeres y hablando de mujeres Salomón tuvo mil mujeres entre concubinas y esposas Salomón tuvo mil mujeres increíble yo no puedo con una y él tenía mil pero usted me quiere decir a mí que yo no puedo predicar sobre la única mujer que ha parido a Dios ella abrió los ojos y me dijo no me va a decir ahora que María es también madre de Dios una feligrés me había hecho una pregunta y yo tenía el deber de contestarle y decirle la verdad hermana mía María es madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad Emanuel Dios con nosotros Jesucristo es Dios por lo tanto María es madre de Dios de la Santísima Trinidad de la Santísima Trinidad que la Santísima Trinidad de la Santísima Trinidad